Pero mira cómo ven los peces en el río Pero mira cómo ven volver a Dios nacer Beben y ven y vuelven a beber Los peces en el río volver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Su pelo de plata fina Pero mira cómo ven los peces en el río Pero mira cómo ven volver a Dios nacer La Virgen se está peinando Los peces en el río volver a Dios nacer La Virgen se está lavando La Virgen se está peinando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!